¡Ah! Qué sé yo Tarda No, 53 minutos, bueno Pregúntele a otras Pero a otras del certamen ¿Puedo preguntar? ¿Otra de la tía están ahí? No sé, te extraño Marcelo Que sé un mensajito, me voy a Miami Marcelo, si nos estás mirando, me mandás un mensaje para Koki Me voy a Miami a trabajar en el disco como loca Es un retiro espiritual para mí ¿Cuándo te vas a Miami? El sábado que viene Bueno, Marcelo no te acompaña, a lo mejor Matías puede ir Claro, Matías puede ir No, Matías está haciendo temporada en Bravísima Está bien, pero... Qué feo esto de la tapa, en serio Te dejaron medio... A ver, Marcelo, mandá un mensaje alentador Decirle Koki, algo Algo para que no quede mal, Marcelo Lo único que te pido Porque está mal, Koki Estoy trabajando como loca, necesito un mimo por teléfono Tengo Blackberry, Marcelo Y una comidita Tiene Blackberry, voy a pasar el ping Dame el ping Dale, dale, pasale el ping de tu Blackberry Yo lo tengo, si querés Quiero tu ping Yo tengo el ping, si querés ¿El ping tenés vos? Ah, el ping del... ¿El? ¿Pero qué pedís? Dale, píselo El ping Tiene el mismo teléfono que yo Hay dos teléfonos como este, sabés, ¿no? Dame el ping Uno lo tiene él y el otro lo tengo yo Vos me dices su celu, ¿te acordás? Yo te di su celu, de verdad Yo le di su celu, sí, de verdad Un día desesperado llorando, acá me pidió, por favor Llorando lo pidió Llorando me dijo, visito el celu de Marcelo Esa música me trae recuerda ¿Recuerda de qué te trae? Y me encantaba, la verdad, al principio Sí, al lado de él, había una química, una piel Claro, se tocaba ¿Y qué pasó? ¿Pero dónde se rompió, Coqui de verdad? ¿Qué es? Yo no sé Cuando vos lo tocabas, él... Sí ¿Se calentaba? Yo creo que sí ¿El oso Arturo cobraba vida? Yo creo Sí ¿Sí? Para mí sí Yo sentía cosas en la pierna Aparte cuando bailé, la verdad que estaba redolorida ¿Cómo en la pierna? ¿Ah, sí? Y le hice todo por él, y qué sé Y ahora te dejó ¿Qué sé? Y ahora te pateó Te tiró al tacho como un desperdicio Y pero es como que nadie es prioridad en la vida de él Él sigue adelante y me parece bárbaro Es su trabajo ¿Y para vos de él con quién está ahora? ¿Con quién está casado? ¿Qué es? Yo no sé Bueno, él ha dicho la nota que estaba en la búsqueda Bueno, pero no era Coqui, igualmente Aparte una piedra en el camino, una tapa de revista, ¿viste? Si no, si no, si como pareja no podemos superar... No, pero pará, no es una tapa de revista, es una tapa Es una historia armada por su mano derecha Con un compañero de trabajo Tinelli sabía de esto O sea, que lo pidió Tinelli Tinelli lo pidió ¿Tinelli lo pidió? ¿Para qué? Para decir, me metió a los Conocoques Yo no puedo salir con esa chica más No, 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 a ver, me explicas eso de que Tinelli lo pidió Yo no lo pido en todo Perdón, Chato, por sí solo El otro era el lugar Va a andar en asesor y necesita un GPS Dejate de joder Y ahora vas a decir que solito va a hacer esto Fue, sin duda, Tinelli que dijo Oh no, Cora, vos qué te ríes Para mí también ¿Qué te ríes, Cora? Era una manera elegante de sacarla del medio Estás llorando, estás emocionada No, no, no Y porque a mí como mujer me duele No es lindo que te hagan una cosa así Yo voy a pedir explicaciones Por supuesto No somos siempre nosotros las reventadas Hay que pedir explicaciones, Coqui Yo me plantaría en ideas del sur Hasta que Marcelo no baje Y no me voy de ahí No, yo no voy No, que te vayan por la pobre santa A Miami a grabar Claro, perdón Yo con todo respeto Pero Cora quiere justamente Que vaya con Marcelo Para que quede libre Matías Claro Ah, es verdad Ah, es porque era Novia de Matías Ah, buena Salíse con Matías No, después te cuento, Coqui Te prometo que te cuento todo Sí, lo que le quiero contar Estábamos viendo ahí Que estuvo Deniz Scioli con No, después te cuento todo Gracias.